Bienvenidos al canal de audionovelas por Izefox de 9 vidas. Título. Dragón renacido, simulador de dragón. Capítulo 271 Octavier, su majestad está durmiendo. Pronto, los monstruos limpiaron los restos del campo de batalla, despejando un lugar donde pudieran descansar. También limpió especialmente la habitación donde el rey de la ciudad-estado solía descansar para Octavier. Pero Octavier no se fue a dormir, no le gustaba mucho el formato de la habitación del rey, pero la habitación de la hija del rey y la princesa, personalmente le gustaba mucho. Wallestén estaba muy feliz por esto, porque si la madre no iba a la habitación del rey, él podría irse a la cama. Porque no hay lugar en la ciudad-estado humana donde el dragón pueda descansar. Así que tanto Wallestén como Otabel tomaron forma humana y descansaron. Por la noche. Acostado en la cama, Octavier miró fijamente al techo, incapaz de conciliar el sueño durante mucho tiempo. Por alguna razón, cuando cerró los ojos, apareció la figura heroica y dominante de su majestad el dragón rojo. No sé qué está haciendo su majestad el dragón rojo en este momento, y si está pensando en ella. Después de estar tanto tiempo fuera, Octavier ya se ha recuperado. Ese tipo de Aenerys no tomó la iniciativa de preguntar por Jing. En el análisis final, quería quedarse solo al lado de su majestad el dragón rojo para ser favorecido mientras estaban fuera. 11. Octavier, que había reaccionado hasta este punto, lo lamentó mucho, pero lamentablemente ya no había vuelta atrás. Solo puedo resolver el asunto aquí lo antes posible y luego volver a ver a su majestad el dragón rojo. Bueno. De repente, el temblor de un águila gigante vino desde afuera de la ventana. Octavier se levantó al instante, se dio la vuelta y vio una enorme águila parada junto a la ventana. La luz de la luna cayó sobre el águila, reflejando una poderosa imagen en la pared. El águila gigante de los estratos. Preguntó Octavier con desconfianza. Querido Lord Octavier, por favor, perdóname por perturbar tu descanso a una hora tan tardía. El águila gigante abrió la boca y bajó la cabeza, con una expresión extremadamente suplicante. No importa, simplemente no me he dormido todavía, viniste a buscarme, debe ser un mensaje de su majestad el dragón rojo de la E-Rock. El águila gigante se queda en la roca, y es imposible salir de la roca excepto para enviar cartas. Y su majestad el dragón rojo sabía que estaba peleando en la frontera, y dejaría pasar al águila gigante. No hay necesidad de adivinar que Otabel sabe que definitivamente es su majestad el dragón rojo quien está a punto de emitir nuevas órdenes. De hecho, el asunto está relacionado con su majestad el dragón rojo. Quiero contarles una noticia. Su majestad el dragón rojo ha caído en un sueño profundo. El águila gigante reveló su propósito. Dormir. Octavier no pudo quedarse quieto de inmediato. En el momento en que el águila gigante parpadeó, apareció frente al águila gigante. El águila gigante estaba tan asustada que casi se cae de la ventana, pero afortunadamente batió sus alas unas cuantas veces antes de caer. Cuéntame sobre la situación, cuando se durmió su majestad el dragón rojo. Octavier tenía una expresión complicada. Sueño profundo, como un dragón gigante, nadie puede entender el significado del sueño profundo mejor que ella. El balbo de hoy es un dragón joven, por lo que la probabilidad de este sueño profundo es de 100 años. 100 años. Aunque no era nada para el dragón, Octavier no quería esperar 100 años a su majestad el dragón rojo. Lentamente tomé una decisión en mi corazón, y cuando volviera a la roca, me acostaría con su majestad. Cada vez que su majestad se despierte, se despertará. Si es posible, también puede convertirse en un dragón maduro en exactamente 100 años. En ese momento, definitivamente se convertirá en la espada más fuerte en manos de su majestad el dragón rojo. De todos modos, Octavier sintió que era más fuerte que Daenerys, el dragón plateado. Incluso si los dos bandos nunca han luchado en absoluto, Octavier tiene mucha confianza en sí misma. Hace un mes, no sabíamos nada al respecto, pero luego descubrimos la información que dejó su majestad el dragón rojo sobre la prohibición de la magia. Águila gigante explicó. De lo contrario, su águila gigante habría enviado una carta. ¿Eres el primero en venir a mí, o todos los demás lo saben? Octavier puso una mano en su cintura y preguntó. ¿Eres el primero? Me iré más tarde y lo llevaré al Lord Vilosia más cercano. El águila gigante respondió. Está bien, entiendo, vamos. Octavier agitó la mano con molestia. Todavía estaba imaginando lo que sucedería después de ver a su majestad el dragón rojo, pero ahora todo se interrumpe a la vez. Entonces Lord Otabel, me retiraré primero, beep. Al ver que no tenía nada que hacer, el águila gigante batió sus alas y salió por la ventana, desapareciendo en la noche. Bum bum bum. Tan pronto como el águila gigante se fue, llamaron a la puerta. Entra, Wallisten. Octavier ni siquiera preguntó quién era y supo que era su hijo Borras. Lo más. Madre, acabo de escuchar algo. Es, el águila gigante de la roca. Wallisten preguntó con cautela. Las orejas del dragón son muy útiles. De hecho, básicamente escuchó la conversación con claridad. Pero para no ofender a su madre, Wallisten solo pudo fingir que no escuchó la conversación. No finjas si lo escuchas, que piensas sobre el sueño profundo de su majestad el dragón rojo. Otabel puso los ojos en blanco sin palabras, demasiado perezosa para hablar de cosas con Wallisten. Ejem, madre, creo que esto es algo bueno. Cuando su majestad el dragón rojo despierte la próxima vez, el reino de Kodoya se convertirá oficialmente en un gigante a nivel de imperio. Wallisten no pensó mucho en eso. Está sinceramente feliz por su majestad el dragón rojo. Otabel miró a Wallisten con impotencia, pero si su hijo fuera una niña, no diría esta frase. Olvídalo, no te molestes con este idiota. Regresa a tu habitación, el ejército estará organizado y listo para partir mañana. Sí. Capítulo 272, El campo de batalla del Este. En la muerte de la noche. Octavier estaba solo junto a la ventana, pensando en el próximo plan. Pensé en una batalla rápida, y luego regresé rápidamente a la roca para reunirme con su majestad el dragón rojo. Nunca esperó escuchar la noticia de que su majestad el dragón rojo estaba durmiendo. Esto hizo que Octavier fuera un poco difícil por un tiempo. Aunque ya tengo planeado volver a dormir con su majestad el dragón rojo, pero ya que estoy a punto de quedarme dormido. Luego, antes de irse a dormir, debe ayudar a su majestad el dragón rojo a lidiar por completo con el acoso de los siaoxia o que lo rodean. Después de decidirse, Otabel gradualmente tuvo una idea en su corazón. El día siguiente. Temprano en la mañana, Wallisten, que no se había despertado, fue despertado a la fuerza por Octavier y llamado a la sala de reuniones. Estoy aquí para anunciar una cosa sobre su majestad el dragón rojo. Justo anoche, el águila gigante de la Air Rock vino y dijo que su majestad el dragón rojo cayó en un sueño profundo. Octavier primero le contó a cada uno de los líderes de monstruos sobre el sueño profundo de su majestad el dragón rojo. Los líderes de los monstruos se miraron de inmediato. No son los monstruos del reino kodoyas original, sino los monstruos de la mazmorra. Naturalmente, no está familiarizado con el dragón rojo sobre su cabeza. Lo que los sorprendió fue que acababan de unirse a Estratoroki y nunca habían visto al llamado su majestad el dragón rojo, y su majestad estaba a punto de caer en un sueño profundo. No significa esto que nunca verán a su majestad el dragón rojo en esta vida. Después de todo, ¿cuánto tiempo viven sus monstruos? El dragón tardará 100 años en dormirse, lo suficiente como para despedirlos durante una o dos generaciones. Se puede describir como el monstruo más triste. Pero, afortunadamente, al menos ha visto a su propia Golden Dragon Queen. Creo que, siendo ese el caso. A continuación, Octavier explicó muchos planes sobre el futuro. El punto más importante es resolver las ciudades-estado-humanas y los países que se ciernen alrededor del reino de kodoyas. Esta reunión tomó mucho tiempo, porque Octavier quería resolver las hormigas de manera más rápida y eficiente. Especialmente también personalizado un plan único. El ejército de 100.000 monstruos se dividió directamente en cinco grupos. Fueron entregados a los cuatro líderes de monstruos más confiables y Wallisten de Otabel, respectivamente. Ella misma está sola para conquistar un reino humano. Madre. Es demasiado peligroso para ti hacer esto. Wallisten no pudo evitar recordárselo. Aunque la madre es un dragón dorado adulto, se enfrenta sola a un reino humano. ¿Qué pasa si el oponente esconde un arma que puede amenazar a un dragón dorado adulto? Todavía hay que tener mucho cuidado con esto. No crees en mi fuerza. Preguntó Octavier. Yo, no, mi señor, dime, y si el reino humano tiene una ballesta de caza de dragones que puede amenazar a los dragones dorados adultos. Esto era lo que más preocupaba a Wallisten. Si hay un ejército de monstruos, puedes usar el ejército de monstruos para atacar el reino humano. En ese momento, podemos probar los detalles del reino humano. Si la madre está sola, un cuerpo tan enorme recibirá un ataque colectivo de humanos. Tener un ejército de monstruos y no tener un ejército de monstruos son cosas completamente diferentes. Esta es también la razón por la que es tan fuerte como un dragón gigante y someterá al clan de monstruos. Peligroso. La mazmorra solía estar controlada por un grupo de demonios subterráneos. Había un llamado ejército de monstruos en ese entonces. No es porque expulsé solo al grupo de demonios subterráneos, de lo contrario, donde estaría la mazmorra de hoy. Octavier estaba animado y levantó la cabeza con un poco de orgullo. Los ojos dorados pálidos brillaban con luz dorada, mostrando su majestuosidad y nobleza. La arrogancia de la reina del dragón dorado no es peor que la de su majestad el dragón rojo. Wallisten no tenía nada que decir. Porque todo lo que dijo mi madre es verdad, no es fácil para él decir nada. Quería disuadir a su madre, pero era impotente. No te preocupes, me pondré primero en todas las acciones, y no seré tan imprudente como para ignorarme. Octavier no es tonto. Si realmente está en peligro, definitivamente huirá de inmediato. Esto está fuera de toda duda. Después de todo, esta no es la última batalla para proteger el reino de Codoyas. Yo, UMM. ¿Qué más puede hacer Wallisten, solo puede obedecer las palabras de su madre? Espero en mi corazón que todas las acciones futuras salgan bien. La frontera oriental del reino de Codoyas. Temprano esta mañana. Alista dirigió a los Tauren y otros monstruos para asediar la ciudad. Por el contrario, su batalla no fue tan rápida como la de Pilosia y Octavier. Buen Chau, hasta ahora, se han conquistado dos ciudades-estado y la última ciudad-estado no ha sido capturada. La idea de Alista es muy sencilla, todos los planes se centran en la estabilidad. El asedio forzado ciertamente puede acelerar mucho la velocidad, pero las bajas causadas son más de diez veces mayores que las actuales. En ese momento, si su majestad el dragón rojo se entera, no se culparía a sí mismo. Poniendo dos dedos en su boca, Alista sopló con fuerza y... El fuerte silbido resonó en todo el campo de batalla. ¡Oh! El erizo y el lince entendieron lo que quería decir el jefe Alistar. Usando su superagilidad, rompió el cerco cerca de la muralla de la ciudad y, con la ayuda de cualquier brecha, se convirtió en la ciudad-estado. Justo cuando el campo de batalla se intensificó, el águila gigante en el cielo llegó al cielo. Capítulo 273 Alista, Evolución de mi línea de sangre Águila Alistar pisó la piedra con un pie y miró al águila gigante que volaba en círculos. Lógicamente hablando, no debería permanecer el águila gigante en la capa de roca. Para esta operación, el águila gigante no fue llamada en absoluto. Todos los monstruos voladores se llaman otros monstruos voladores. Como pseudo-monstruos agazapados o monstruos voladores como Manticore. Como un águila gigante que custodia la roca, es básicamente imposible salir de la roca. A menos que sea para transmitir la voluntad de su majestad el dragón rojo. Pensando en esto, Alista agitó su brazo. El águila gigante que flotaba en el cielo descendió del cielo y aterrizó en la rama al lado de Alista. Líder Alistar, mucho tiempo sin verte. El águila gigante dijo hola. Para acortar la historia, su majestad el dragón rojo tiene una nueva orden. Alistar fue directo al grano. La batalla de su lado aún no ha terminado. Si no fuera por el hecho de que el reino de Kodoya será mucho más fuerte que las ciudades-estado-humanas, no estaría distraído en el campo de batalla. Definitivamente esperaré hasta que termine la guerra antes de hablar con el águila gigante. Pero ahora, confiando en la fuerza del ejército de Monstruos 903 del reino de Kodoyas, incluso sin él como comandante, aún puede ser derribado fácilmente. Su majestad el dragón rojo entró en un sueño profundo, leemos el mensaje dejado por su majestad el dragón rojo, esperando que usted resuelva el problema fronterizo. Ya sea que elija regresar o continuar expandiendo el territorio, todo depende de usted para decidir. El águila gigante respondió. ¿Qué? Su majestad el dragón rojo está dormido. Alistar pareció sorprendido. No importa cuál sea la situación, escuché que su majestad el dragón rojo dormía antes de terminar la tarea y regresar a la roca. Aunque no sabe exactamente cuánto tiempo duerme el dragón, ¡Bah! Sabe que el dragón duerme lo suficiente como para despedirlo. ¿Cómo puede ser que tengas que dar un paso adelante antes de obtener la recompensa de la evolución del linaje de su majestad el dragón rojo? Alista quería llorar, pero lo que más deseaba era la recompensa de la evolución del linaje de su majestad el dragón rojo, para que pudiera vivir unos años más. Como resultado, después de mucho tiempo, su majestad el dragón rojo se durmió. Mis palabras han sido traídas, vamos primero. El águila gigante luego batió sus alas y se fue. El sueño profundo de su majestad el dragón rojo no tiene efecto sobre el águila gigante. Después de todo, sabían muy bien que era imposible obtener la recompensa de su majestad el dragón rojo si permanecían en la roca todo el día. Aún más no obtendrán la recompensa de la evolución de la línea de sangre. Mirando al águila gigante que se alejaba, Alista se sentó en el suelo débilmente, pensando en qué hacer a continuación. Líder Alistar. La ciudad ha sido capturada con éxito por nosotros. Cribo, el líder de los Nulls, se acercó con una sonrisa. Es demasiado simple capturar esta ciudad de estado humana y no requiere mucha energía. El ejército dirigido por monstruos de raza pura es el más cruel de los tres ejércitos. Tanto Pilosia como Octavier perdonarán a algunas personas y les permitirán seguir viviendo. Los monstruos no pensaron tanto, pero los mataron a todos y se los tragaron en el estómago como alimento para reponer su energía. Líder Alistar. ¿Qué te pasa? No pareces estar de buen humor. Al ver la expresión distraída de Alista, Cribo preguntó con desconfianza. Hablando lógicamente, el líder Alistar no debería estar muy feliz. La velocidad de capturar la ciudad de estado humana esta vez es incluso más rápida que la última vez. Cribo, déjame decirte una información que vino de la roca en capas, su majestad el dragón rojo está dormido. Alista volvió en sí y le contó a Cribo sobre el asunto. Como líder de los Nulls, Cribo debería saber estas cosas. ¿Qué? Durmiendo. Cribo abrió mucho la boca y el arma que tenía en la mano cayó al suelo. Esta noticia fue como un rayo caído del cielo para él. Fue tan impactante. El propio Cribo también quería obtener la recompensa por la evolución del linaje de su majestad el dragón rojo, para prolongar su vida. Tú. Líder Alistar, ¿qué debemos hacer ahora? Regresar a la E-Rock. Parpadeando, Crue se agachó y recogió su hacha. Olvídalo, deja que su majestad el dragón rojo caiga en un sueño profundo y, en el peor de los casos, deja que los niños que han heredado su linaje vayan a buscar la recompensa de su majestad el dragón rojo. Los Nulls de su linaje Cribo definitivamente pueden obtener la recompensa de la evolución del linaje. Cambiando así la sangre humilde del hombre lobo. No, su majestad el dragón rojo está dormido, ¿a qué tenemos tanta prisa por volver? ¿Por qué no continuar expandiéndonos? Alistar negó con la cabeza, negando lo que dijo Cribo. No tiene sentido volver a la capa de roca ahora. Expansión externa. Lo que dijiste también es cierto. En la actualidad, para mí, no hay otra forma que no sea esta. Klaiba sintió pensativamente. Vamos, transmitamos la noticia del sueño de su majestad el dragón rojo a todos los líderes de monstruos y dejemos que se preparen para la guerra de expansión. Alistar se levantó, torciendo el cuello. Recogió su hacha gigante negra. Este hacha fue arrojada de las escamas en el cuerpo de Ann Ruizy. Le gusta mucho esta arma, es muy poderosa. A diferencia de otras hachas, es fácil dañar la hoja. El territorio del reino de Kodoyas volverá a tener nuevos cambios. Capítulo 274 Expansión. Expansión. Retumbando. Las acciones del ejército de monstruos en el suelo causaron que todo el suelo temblara. No sé, pensé que era un terremoto. Todos los seres que vivían en el bosque estaban tan asustados que se escondieron en la cueva y temblaron, sin atreverse a aparecer. El ejército de monstruos del reino de Kodoya encontró a este grupo de monstruos salvajes, pero los ignoraron. Su objetivo no es este grupo de monstruos aburridos y débiles. El objetivo del ejército de monstruos es la ciudad-estado humana que se encuentra por delante. Informe a Lord Pilosia. El grupo de humanos debería haber recibido la noticia, y todos se escondieron en la ciudad. Las ballestas de caza de dragones en la muralla de la ciudad están preparadas y pueden lanzar un ataque en cualquier momento. El kobold que fue a investigar volvió corriendo y contó lo que sabía. Con tanta fanfarria, sería maravilloso que no los atraparan, pero es inútil que hagan eso. Las comisuras de la boca de Pilosia se levantaron ligeramente. No se lo tomó en serio. Hay una gran disparidad en la fuerza, no importa cuán defensivo sea el oponente, es imposible detener el avance del reino Kodoyas. Taras, lideras todas las tropas del cielo, y cuando las tropas frontales luchan, vienes desde el flanco izquierdo. Pilosia comenzó a alinear tropas. En cualquier caso, por muy débil que sea el enemigo, debe minimizar al máximo las bajas. Tropas humanas claramente defensivas. Si la fuerza aérea ataca directamente desde el frente, es fácil ser derribado por las flechas de ballesta en la muralla de la ciudad. En particular, todavía hay muchos magos alrededor, lo cual es extremadamente peligroso. Entiendo, Lord Pilosia. Teresa sintió, dio media vuelta y se fue con sus tropas del cielo. Ve al lado izquierdo de la ciudad estado humana para esconderte y espera la próxima orden de Pilosia en cualquier momento. Seyulu, diriges a las salamandras, hombres lobo y semiorcos para atacar desde el frente, y habrá un equipo de hombres de piedra para ayudarte a atacar la ciudad. Pilosia llamó a la fuerza principal a Seyulu. Lilla es esencialmente una maga, no muy adecuada para la carga de combate frontal. Soy muy fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, pero también soy el general principal, es imposible luchar contra un tipo pequeño y salir al campo en persona. Entonces Pilosia decidió darle esta tarea a Seyulu. Entiendo. Madre. Seyulu desenvainó la espada en su cintura, montó el lagarto monitor Cilin y lideró a las tropas para cargar hacia la ciudad estado humana. Esta escena hizo que Lilla tuviera envidia. Miró a Pilosia con ansia, esperando que su madre pudiera darle una tarea. Lilla, solo quédate a mi lado, y si Seyulu necesita apoyo, puedes subir y ayudar en cualquier momento. Pilosia dudó por un momento, y realmente no había nada que arreglar para Lilla. Deja que Lilla se quede a su lado. Lidiar con esta ciudad estado humana es realmente suficiente. Si hay más palabras, será un poco complicado. Lilla de repente hinchó la boca. ¿Por qué no te dejas jugar en este tipo de batalla? Evidentemente es el más adecuado para ejercitarte. La batalla contra la ciudad estado humana la última vez no satisfizo a Lilla todavía. La mayor parte es crédito del ejército de monstruos, y la batalla termina con solo comandarlo. No hay posibilidad de jugar en absoluto. No te preocupes Lilla, habrá oportunidades en el futuro. Desesperada, Pilosia no tuvo más remedio que consolar a Lilla. Frente. Cortejar. El ejército de monstruos liderado por Seyulu no se escondió en absoluto y, naturalmente, fue visto por los soldados humanos en la parte superior de la ciudad. El cuerno sonó a toda prisa, y todos los soldados escondidos en la ciudad esperaban con toda su fuerza. De acuerdo con el ensayo previo, póngase la armadura, póngase de pie en el suelo de manera regular. De pie al frente hay un caballero con armadura plateada, y sentado hay un grifo. Ser capaz de someter al grifo demuestra que la ciudad estado es muy fuerte. Maestro Sugeras, el ejército de monstruos está aquí, nosotros. Abre la puerta de la ciudad y avanza. Socras, sentado en el grifo, no parecía temer al llamado ejército de monstruos del reino de Codoyas. Se ve muy guapo, con el pelo largo de color blanco plateado. Es completamente diferente del temperamento del caballero resuelto. Sí. Retumbando. La puerta de esta ciudad estado fue diseñada como un puente colgante, y las cadenas se aflojaron gradualmente, y la pesada puerta cayó al suelo con un golpe, levantando capas de polvo espeso. No muy lejos. Al ver esta escena, Sailulu, que estaba montando el lagarto monitor, se sorprendió un poco. Esta es la ciudad estado humana que ha tomado la iniciativa de abrir la puerta de la ciudad hasta ahora. ¿Quieres rendirte? Pero pronto, el comportamiento de la otra parte disipó los pensamientos de Sailulu. Vi que la otra parte lanzaba un grito de guerra y salí de la ciudad montando un fuerte caballo. Al frente hay un caballero montado en un grifo. Seljeloid supo de inmediato que las cosas no eran tan simples. Un caballero que puede montar un grifo definitivamente no tiene poca fuerza. Loco. El grifo batió sus alas y se elevó en el aire mientras corría. Souglas, que estaba sentado sobre su espalda, recogió el arco y la flecha en su espalda y estaba a punto de matar al líder del oponente. Duende. Souglas frunció el ceño, sin esperar que fuera un elfo. ¿Cómo podrían los elfos unirse al reino del dragón rojo? ¿Será que estaba embrujado? Pensando en esto, Souglas cambió su objetivo de ataque en el momento crítico y disparó a la salamandra de fuego que cargaba junto a Sailulu. Audiolibro hecho por Isefox de 9 vidas. Apóyame dándole me gusta al video. Capítulo 275 El dragón plateado aparece en el campo de batalla. Auge. Sorprendentemente así. La flecha disparada por Sócrates resultó ser una flecha que llevaba elementos de agua. La salamandra de fuego, que está compuesta por elementos de fuego, se vaporizó en un instante en el momento en que fue atravesada por esta flecha. Con el sonido de lamento de la salamandra de fuego, el aire blanco se disipó y no había ningún cuerpo de salamandra de fuego en el suelo. Arquero. Celuloide frunció el ceño. En Western Fantasy Cantinent, además de magos y sacerdotes, la profesión de arqueros también es muy fuerte. Sin embargo, los arqueros son difíciles de entrenar y sólo cuando alcanzan el nivel de grandes arqueros pueden movilizar el poder de los elementos en el aire. Los arqueros se dividen en niveles, arqueros principiantes, arqueros intermedios, arqueros avanzados 673, grandes arqueros y dioses de las flechas. Es muy difícil para los arqueros avanzar y, al mismo tiempo, la división de niveles de los arqueros es la mínima. Sólo hay cinco etapas. Auge. Siguiente momento. Los principales ejércitos de los dos bandos chocaron y comenzaron a luchar. Hubo un acuerdo tácito en el medio para dejar un espacio abierto para que los generales pelearan. Los elfos que anhelan la paz no deberían luchar por el malvado clan del Dragón Rojo. Dime, ¿estás amenazado por el Dragón Rojo? Puedo ayudarte a escapar de las garras del Dragón Rojo, la luz es donde debes venir. Zouglas ni siquiera peleó a primera vista cuando vio a Seyulu. En cambio, aterrizó en el suelo sobre un grifo y miró a Seyulu. La voluntad de su majestad el Gran Dragón Rojo no es algo que ustedes, criaturas humildes, puedan entender. Seljeloid no tenía buen temperamento con Zouglas. Agitando la espada, cortó por encima. Arrogante. El rostro de Zouglas se oscureció de repente, las palabras de la otra parte lo insultaban por completo. Él no es una raza humilde. Guardó rápidamente el arco y la flecha, y sacó la espada afilada del costado del grifo. Sonido metálico. Cuando las dos armas chocaron, estallaron chispas deslumbrantes. La poderosa fuerza se transmitió de nuevo a la mano de Seyulu a lo largo de la hoja, y de repente sintió que la cabeza del tigre palpitaba de dolor. El lagarto monitor del monte Cilin debajo de él tenía la cara destrozada por un golpe del grifo, sangrando profusamente y gritando de dolor. Los montajes son muy diferentes. Seljeloid renunció resueltamente al lagarto monitor y saltó desde arriba. Sokras no utilizó el grifo para aprovechar la victoria y perseguirla. En cambio, saltó de la espalda del grifo y no lo aprovechó. Es un poco el juego limpio de un caballero. Este es un campo de batalla. Seljeloid miró a Zouglas atentamente, preguntándose por qué Zouglas haría esto. Sintiéndome un poco mal. Podría ser que hay algo mal con una emboscada. De lo contrario, ¿quién es lo suficientemente estúpido como para saber que es un campo de batalla, pero aún quiere humillar al oponente y competir de manera justa? Por supuesto que sé que este es un campo de batalla, pero para mí, tu fuerza es demasiado débil. Zouglas jugaba con su espada, su boca estaba llena de desdén por Seljeloid. Después de la pelea de hace un momento, sabía exactamente qué tan fuerte eras ahí Lulu. En comparación con otras personas, es bastante bueno, pero es una pena que me haya encontrado a mí mismo. Entonces inténtalo. Seljeloid estaba un poco molesto por lo que dijo Zouglas. Nunca ha sufrido una pérdida desde que peleó hasta ahora, entonces, ¿cómo podría resistir el ridículo de Zouglas? Te haré saber la brecha entre nosotros antes. Frente a la espada golpeada por Seyulu, Zouglas se convirtió en un destello plateado. Silbido. Se fue. Zai Lulu se puso pálida de miedo, y cuando notó por primera vez la figura a su lado, ya era demasiado tarde. La hoja afilada llevó el sonido de una perforación a través del aire y cortó su cintura. En este momento, la dura armadura se abrió fácilmente como Toufu, exponiendo la piel alrededor de la cintura, y luego roció sangre roja brillante. Zai Lulu de repente sintió que su fuerza se había ido, y se arrodilló en el suelo con una rodilla, confiando en la espada para apuñalar el suelo para no caer por completo. Tan rápido. Un sudor frío cubría la frente de Seljeloid, y en ese momento no podía ver las acciones de Zouglas. Dije, esta es la brecha entre nosotros, si la fuerza del reino de Kodo yace solo esta. Entonces lo siento, enfrentarás el fracaso aquí. Por ser un elfo, no te mataré. Solo acuéstate aquí. Después de la batalla, te llevaré de vuelta para interrogarte. Zouglas miró a Seljeloid desde lo alto. No se necesitó mucha energía para derrotar a Seljeloid. Loco. Repentino. Un grupo de nubes oscuras volaba en el cielo a la izquierda y, tras una inspección más cercana, todos eran monstruos voladores. Agresión. Zouglas levantó la cabeza y miró hacia arriba, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Siendo ese el caso, que la batalla se vuelva loca. Rugido. ¿Qué? Seljeloid abrió mucho los ojos. Zouglas, que originalmente estaba frente a ella, estalló con un impulso aterrador y su figura se hinchó a una velocidad visible a simple vista. Luego, un enorme dragón plateado reemplazó a Sokras. La persona que luchó con él resultó ser un dragón plateado. Sailulu parecía saber por qué ni siquiera podía contener un solo movimiento. Ese es un dragón plateado. Silver Dragon, uno de los dragones de metal. Explosión de agua. En voz baja, el dragón de Sokras. Sojeras usó la magia del dragón en un oscuro lenguaje de dragones. Se formaron halos azules alrededor de Sojeras. Auge. En el halo azul, chorros de agua de tornado azul helado salieron y se precipitaron hacia las tropas voladoras en el cielo. No es bueno. Sailulu quería detenerlo, pero no tenía poder. Justo cuando pensó que Sky Force estaba a punto de derribarlos a todos. Estoy muy agradecido de que no hayas matado a Sailulu, pero. Esto es demasiado despectivo para nuestro reino Codoyas. Capítulo 276 Pilosia vs. Dragón plateado. Bambam. El chorro de agua que se convirtió en una tromba de agua fue cortado por Pilosia que apareció en el aire. El sonido del boom del agua entró en los tímpanos de todos, causando que sangraran. Un elfo otra vez. Sócrates estaba atónito. ¿Cuándo permitirá el clan del dragón rojo que los elfos desempeñen un papel en él? Debes saber que los bocadillos favoritos de Red Dragon son estos duendes. No solo eso, este grupo de elfos incluso lo atacó. El dragón plateado Sogaras expresó una incomprensión extrema. ¿Qué diablos le pasó al mundo? ¿Por qué es tan raro cuando me despierto del sueño? Lo que más lo sorprendió fue que Pilosia cortó su magia de agua. Rugido. El dragón de agua fantasma llevó a su amo, Pilosia, y aterrizó frente a Seyulu. Seyulu, estás bien. Pilosia apretó con fuerza la espada de Socra con una mano, inclinó la cabeza y preguntó por la herida de Lulu. Yo, estoy bien, madre, lamento avergonzarte. Seljeloid bajó la cabeza avergonzada. No, has hecho un buen trabajo, retírate al fondo del campo de batalla y deja que Lilla te cure. Pilosia culpó a Seljeloid. Este no es un enemigo con el que Seljeloid pueda lidiar. La fuerza del joven dragón plateado no es débil, y definitivamente no es algo con lo que un elfo como Sailulu pueda lidiar. Si no hubiera tenido el artefacto, no sería la oponente de Sócrates. Ya veo, madre. Seyulu no pensó obstinadamente que quería quedarse en el campo de batalla. Mi condición física realmente no es adecuada para continuar en el campo de batalla, así que todavía tengo que apresurarme a la parte de atrás del campo de batalla para curar mis heridas. Seyulu se dio la vuelta y montó en la parte posterior del lagarto monitor Cilin, y rápidamente abandonó el campo de batalla. Souglas tenía una visión panorámica de estos comportamientos, pero no tomó medidas para detenerlos. No nos detendrás. Pilosia estaba un poco sorprendida. Detenerlos. No es necesario. Mi intención original no era matarlos. Después de todo, todos ustedes son elfos. No los condenaré sin un interrogatorio estricto. Souglas levantó su orgullosa cabeza y dijo. Pero si fuera un monstruo feo, lo habría hecho hace mucho tiempo. Los elfos frente a los ojos principales son muy hermosos, después de todo, tienen un aura sagrada. Esto lo hizo más seguro de que este grupo de elfos fue absolutamente obligado a luchar por el clan del dragón rojo. Debido a que eres muy amigable con nosotros los elfos, decidí no matarte. La comisura de la boca de Pilosia se levantó ligeramente y dijo mientras sostenía la espada Socra. Ya sabes, la espada de Socra sobre sus hombros, y los dragones asesinados por el cazador de dragones en los primeros años no son raros. No me mates. Ja ja ja. No esperaba que los elfos hablaran tanto. Souglas se rió. Sucedió lo mismo con Cel y Elo y Dantes, y sigue siendo el caso con Pilosia ahora. Souglas se preguntó si los cerebros de estos elfos estarían rotos. Gran charla. Lo entenderás más tarde, de lo que estoy hablando no es una gran charla. Timbre. Pilosia bajó la gran espada en un instante, y una deslumbrante luz blanca se condensó en la hoja. Souglas, que todavía subestimaba a Pilosia al principio, inmediatamente apartó su rostro desdeñoso después de sentir esta luz blanca. Artefacto. En la mano del elfo frente a él, en realidad sostenía un artefacto. Y por alguna razón, el aura que emanaba de este artefacto hizo que él, un dragón gigante, se sintiera extremadamente aterrorizado. Parece que este artefacto es un némesis. Rugido. Souglas ya no oculta su torpeza, agita sus garras plateadas y acaricia a Pilosia. Bam bam. La tierra se desgarró, estallando innumerables rocas rotas. Pilosia se quedó allí sin moverse ni una pulgada, levantó la espada de Sócrates en su mano y bloqueó fácilmente el ataque de Sócrates. Incluso si la fluctuación del poder destroza la tierra, no puedes acudir a Pilosia ni un poco. Este es el poder del artefacto. Souglas se sorprendió. Su fuerte golpe fue bloqueado tan fácilmente. Afortunadamente, lo que Jinlon es realmente bueno es la magia, de lo contrario, definitivamente caería en profundas dudas sobre sí mismo. Toda la información sobre el artefacto proviene de su propia herencia de dragón. Souglas nunca imaginó que con solo un artefacto, los elfos podrían tener el poder para luchar contra el dragón. Son realmente tan aterradoras las armas forjadas por los dioses. 123 está aquí. Auge. Pilosia simplemente balanceó la espada vigorosamente y luego disparó una ola de espadas para repeler a Kai's Uglas. Luego, con ambos pies ligeramente doblados, de repente saltó a una altura de más de 20 metros y levantó la espada de Sócras para apuntar a la cabeza del dragón de Sócras. La espada de Sócrates fue originalmente un artefacto para matar dragones. Rugido. Souglas estaba aterrorizado, acompañado de un rugido. Pilosia de repente perdió la gravedad y su cuerpo, que se suponía que estaba cayendo, flotaba en el aire en este momento. No solo eso, el espacio abierto a 100 millas de Sócrates perdió todos los temblores. Numerosos humanos y monstruos flotan en el aire agitando sus extremidades. Este maravilloso sentimiento hizo que dejaran de pelear por un tiempo. Este truco otra vez. Pilosia frunció el ceño. Había experimentado este truco sobre Ginlón antes con Ouryane, y era realmente incómodo. Mientras no puedas volar, no podrás luchar en el dominio ingrávido de Ginlón. Capítulo 277, El brote de Pilosia. Esta es la brecha entre tú y el dragón. Sócrates agitó sus alas y la luz plateada brilló. Auge. Pilosia inconscientemente bloqueó la espada de Sócrat frente a ella. Siguiente momento. Las garras de Sócrates aparecieron frente a sus ojos, agarrando la espada de Sócrates con ferocidad, estallando chispas deslumbrantes. El poderoso impacto derribó a Pilosia al suelo en un instante, levantando espesas nubes de polvo. Tan pronto como se levantó con la hoja de la espada, Pilosia pudo sentir la ligereza de su cuerpo, como si pudiera flotar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pelear en este entorno es realmente demasiado desfavorable para ella. Incluso un poco duro. Rugido. Isever. Al ver que Pilosia aún podía ponerse de pie, Sócrat inmediatamente recitó las palabras del dragón real, instando a la magia del dragón. Los elementos de hielo extremadamente fríos se condensaron en el aire y, en un abrir y cerrar de ojos, se formó un Isever de cien metros. Te daré una oportunidad, ríndete a mí y te prometo que no te mataré. Souglas finalmente decidió darle otra oportunidad a Pilosia. Es una pena que un elfo tan hermoso muriera bajo su propia magia. Puedes probar. Pilosia levantó la cabeza y miró fijamente al Isever, las comisuras de su boca ligeramente levantadas, sin ningún temor. Desde que se rindió a su majestad el dragón rojo, no ha visto ningún enemigo. ¿Cómo podría tener miedo de un simple dragón plateado joven? Debes saber que en el reino de Codoyas, no solo hay dragones jóvenes, sino también dragones plateados adultos y dragones dorados adultos. Cortejar la muerte. Sócrates sintió que los elfos eran extremadamente arrogantes. Incluso el gentil dragón plateado estaba irritado por la actitud de Pilosia. Si es así, no puedes culparlo. ¡Bam van! El siguiente momento. El Isever cayó. Llevando el aliento de un frío extremo, cayó sobre el campo de batalla. El Isever de 100 metros de altura, sin mencionar Pilosia, incluso las personas que luchaban cerca fueron aplastadas. Retumbando. El fuerte impacto se transmitió, causando que la muralla de la ciudad humana temblara no muy lejos, como si fuera a colapsar en el próximo segundo. Esos magos estaban tan asustados que rápidamente usaron magia para estabilizar la muralla de la ciudad. De lo contrario, si la muralla de la ciudad se derrumba, no podrán evitar la invasión de monstruos. Incluso si Silver Dragon Sujeras gana, sus pérdidas para los humanos seguirán siendo enormes. Esto es lo que sucede cuando luchas contra un dragón. Souglas pisó el Isever con las cuatro patas, sin comprobar en absoluto la situación de Pilosia. Porque sabe que nadie puede sobrevivir bajo la magia de su propio Isever. Isever es, con mucho, su magia de dragón más poderosa. Si Pilosia pudiera incluso bloquear esto, no se avergonzaría. Justo cuando Sujeras estaba a punto de despejar a los molestos monstruos que lo rodeaban. Retumbando. Todo el Isever tembló con él. ¿Cuál es la situación? Souglas preguntó en estado de shock. Un par de pupilas de dragón miraron hacia abajo con incredulidad. Más bajo. El Isever se elevaba poco a poco, una figura baja sostenía el Isever con ambas manos y levantaba el Isever de 100 metros de altura con una figura de 1,65 metros. La piel originalmente blanca y tierna del cuerpo de Pilosia se volvió roja, y sus pupilas brillaron con una luz roja profunda. En el brazo con piel desnuda, las escamas rojas se extienden gradualmente. Si observa con atención, puede encontrar que es una escama de dragón que pertenece a un dragón rojo. La alta temperatura irradió desde el cuerpo de Pilosia, causando que el Isever sobre su cabeza se vaporizara. El cabello rubio también se convirtió en ondas de color rojo vino en este momento. La falda blanca de su cuerpo se quemó gradualmente, convirtiéndose en un par de armaduras carmesí en las llamas. La espada de Sócrates insertada junto a ella emitió ráfagas de zumbidos de espada. Dame. Empieza. Pilosia lo arrojó con fuerza y. El enorme Isever salió volando junto con Sócrates parado sobre él. Y la dirección en la que fue arrojado resultó ser el muro de la ciudad humana. Uno. No. No vengas aquí. Aplasta ese Isever. Los humanos en la muralla de la ciudad todavía querían usar la ballesta de caza de dragones para atravesar el Isever, pero ya era demasiado tarde. Estallido. El fuerte ruido resonó como una erupción volcánica. Destrozó los tímpanos de todos a su alrededor. La enorme muralla de la ciudad se derrumbó cuando entró en contacto con el Isever y se hizo añicos junto con el Isever, convirtiéndose en pedazos y cayendo al suelo, levantando polvo a mil metros de altura. La figura del dragón de plata fue enterrada en el interior juntos. Las personas y los monstruos que sobrevivieron a todo el campo de batalla quedaron atónitos. ¿Es esta batalla trascendental realmente algo en lo que pueden participar? Independientemente de si se trata del lado humano o del lado del monstruo, han adoptado el mismo enfoque en este momento, de comprensión, es decir, no hacer nada, simplemente quedarse quieto y observar. Toca 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 toca. En el polvo, una luz roja caminaba hacia las ruinas del templo. Cuando el polvo cayó lentamente, todos pudieron ver claramente la figura en el interior. Pilosia estaba arrastrando la gran espada un poco hacia adelante, como si hubiera un canto de dragón saliendo de su cuerpo. Este es el potencial en su cuerpo. Bajo la persecución de la vida de Sócrates, finalmente estalló. Zúglas, defiéndeme, sé que no estás muerto. Pilosia no gritó deliberadamente, pero la voz pudo llegar a los oídos de todos. No. Imposible. Elfos, ¿cómo pueden tener tanto poder los elfos? Capítulo 278, Pilosia mata al dragón. Sócrates se arrastró fuera de las ruinas, su par de pupilas de dragón se llenaron de conmoción. No podía creer que un elfo pudiera ser tan poderoso. Incluso lo levantó a él y a Liseber. El elfo frente a él se parece más a un dragón humanoide andante. Mi intención original no era matarte, pero como eres tan ignorante, entonces. Te enviaré a ver a Bahamut en el reino de Dios. Pilosia ya no es tan dulce y elegante como antes. Todo el cuerpo está lleno de aliento violento, exudando aliento disperso de dragón rojo. Esto es, el olor del dragón rojo. Tú, tú aceptaste la evolución de la sangre del dragón rojo. Souglas finalmente supo la fuente del poder de Pilosia. No es de extrañar que los elfos tengan el poder de sacudir montañas. No es solo Pilosia, la espada de Sócra en su mano estalla en ondas de aire. Era como una enorme ola monstruosa que sacudía el área circundante, asustando a todos los humanos y monstruos para que no pudieran moverse. Pilosia es como un demonio caminando por el mundo, con corrientes de aire blanco emitiendo a su alrededor, y su cuerpo parece estar ardiendo con fuego. Pisando la canción de la destrucción, marcha hacia Sócrat. Rugido. Incapaz de resistir este aliento, Sojeras abrió la boca del dragón y desató su ataque más fuerte. Aliento de escarcha. El aire frío interminable y la escarcha brotaron de su boca, como si trajeran el invierno extremadamente frío. Dondequiera que pasaba el aliento azul-hielo, estaba cubierto con vetas de escarcha. Frente al aliento helado de Sócrat, Pilosia no tenía intención de evitarlo. Levantó la gran espada que ardía con fuego en su mano. Auge. Rompe el suelo y salta alto. Apunta a Sócrat debajo y corta. El cuerpo que caía se convirtió en un meteorito que caía del cielo, arrastrando una larga llama de cola para penetrar las venas de la tierra. Cortar. El grito de Pilosia resonó por el cielo y la tierra, convirtiéndose en trueno y llegando a los oídos de todos. No puedo fallar. Souglas giró la dirección de su aliento helado y se dirigió hacia el cielo. Las dos fuerzas chocaron con un estruendo. Como un viento creciente y olas gigantes, sólo el lado más fuerte puede tragarse al otro lado. Estallido. Pasó una luz roja y el suelo instantáneamente se derrumbó y se hizo añicos. La arena amarilla barrió el cielo, envolviendo a todas las personas a su alrededor, y los tímpanos zumbaron. En el mundo del fin del mundo, sólo hay una figura de pie en la cima, evaporando aire blanco a alta temperatura. Pilosia no aguantó mucho y cayó al suelo. La falda blanca reapareció, el rojo vino se desvaneció gradualmente y se restableció su cabello dorado. El resto de los síntomas desaparecieron gradualmente. Pero después de un tiempo, Pilosia volvió a cambiar a su apariencia original. Madre. Selge Loide y Lilla, que se escondían en la parte trasera, tampoco escaparon del impacto. Afortunadamente, estaba relativamente lejos y se recuperó rápidamente. Lilla y Seyulu se apresuraron al lugar donde Pilosia estaba inconsciente. Madre. Lilla fue la primera en llegar a Pilosia y recogió a Pilosia. Después de descubrir que su madre estaba en coma, finalmente respiró aliviada. Afortunadamente, me acabo de desmayar con todas mis fuerzas, BBFJ. Comparado con la madre, el dragón plateado es sólo un pedazo de escombros. Esta es la primera vez que mi madre completa la actuación de matar al dragón sola desde que obtuvo el artefacto. Los dragones no son tan fáciles de matar. No creas que Pilosia puede suprimir al dragón verde Frink al principio, pero piensa que Pilosia puede derrotar fácilmente al dragón. Eso es sólo porque el dragón negro Anris estaba de lado para ayudar, y también consumió la ola de Frink. Mamá, ella está bien. Seyulu preguntó mientras agarraba su cintura lesionada. Su herida aún no ha sanado. El arma que sostiene el oponente es muy avanzada y parece tener el efecto de inhibir la curación. Está bien, pero, el campo de batalla es un poco difícil de cuidar. Lie levantó la vista y miró a su alrededor. Tanto los humanos como las legiones de monstruos estaban cubiertos por arena amarilla. El grupo de personas y monstruos que estaban cerca de la batalla entre la madre y el dragón plateado estaban naturalmente muertos, ni siquiera quedaba escoria. El resto de los monstruos salían de la arena amarilla uno por uno. A lo sumo, sufrieron un pequeño traumatismo en la piel, pero sus vidas no corrían peligro. Voy a limpiar el campo de batalla y mi madre te lo dejará a ti por el momento. Seyulu soportó el dolor a la fuerza y se dio la vuelta para ocuparse del asunto. Lillian no detuvo a Seyulu y usó la técnica de purificación para su madre en el acto. Desafortunadamente, el efecto no es muy bueno. Después de unos diez minutos. Rugido. Un dragón plateado apareció y voló en círculos sobre su cabeza. Al principio, los monstruos se sorprendieron, pero cuando descubrieron la identidad del dragón plateado, todos dieron un suspiro de alivio. Este dragón dorado no es otro que el dragón plateado Daenerys de la ciudad fronteriza. ¿Qué pasó? Daenerys se convirtió en una forma humana y aterrizó junto a Lilla, y notó a Pilosia inconsciente en sus brazos. Madre, ella. Lilla le contó rápidamente a Daenerys lo que había sucedido. Mucho tiempo. Así que eso es todo. Daenerys respiró aliviada, siempre y cuando la gente esté bien, dame a tu madre, hay magia sobre la curación, los dragones plateados son mejores que ustedes los elfos. Lilla no refutó, esto es de hecho un hecho. Después de tomar Pilosia, Daenerys comenzó a lanzar magia para curar a Pilosia. Por cierto, ¿cómo sabes lo que está pasando aquí? Lilla miró a Daenerys que estaba atendiendo a su madre y preguntó. ¿Sabes cuánto ruido hicieron Pilosia y ese dragón plateado? Capítulo 279, Víctimas y niñas de la posguerra. Daenerys aterrizó frente a Lilla y dijo enojada. Incluso ella, que se quedó en la frontera, escuchó la batalla entre Pilosia y el dragón plateado sujeras. La muralla de la ciudad tembló aún más. Cuando escuchó el movimiento, lo adivinó en ese momento, definitivamente fue causado por Pilosia el movimiento. Luego, siguiendo la fluctuación de la habilidad, realmente era, Pilosia. Simplemente no esperaba que este tipo estuviera luchando contra un joven dragón plateado. Si hubiera sabido que había un joven dragón plateado aquí, Daenerys habría venido a ayudar. La energía en su cuerpo está casi agotada. La técnica de purificación por sí sola no puede despertarla, así que déjala que se duerma primero y déjame el campo de batalla y el ejército primero. Daenerys levantó a Pilosia en los brazos de Lilla, la revisó cuidadosamente y confirmó que no había heridas, por lo que abrazó a Pilosia en sus brazos. Su fuerza es mucho mayor que la de Lilla y Seljeloid, y Pilosia es como una fina hoja de papel para ella. Lo único que es más problemático es la espada socra de Pilosia. Afortunadamente, es un artefacto, más espiritual. Al darse cuenta de que es inofensivo para su amo, lo convirtió en un arma ordinaria, que cualquiera puede sostener. De lo contrario, me temo que este artefacto solo se puede colocar aquí. Seyulu, Lilla, vayan y llamen a los otros monstruos que salieron de la arena y comiencen una búsqueda en la alfombra para ver qué tan grave es el daño. Daenerys se hizo cargo del campo. Originalmente, el ejército de monstruos no era básicamente nada serio. ¿Quién hubiera pensado que la lucha entre Pilosia y Sócrates fuera tan feroz? Todos los monstruos en el campo de batalla principal se ven afectados. Me temo que este ejército de monstruos liderado por Pilosia se convertirá en el primer ejército de Kodoyas que necesita descansar. Independientemente de la lesión, el descanso es imprescindible. Daenerys originalmente quería usar su magia de viento para volar toda la arena. Pero me preocupaba que el viento y la arena derribaran las ruinas de los alrededores y aplastaran a los monstruos que aún pudieran estar vivos, así que renuncié a esta idea. Ha sido una mañana. Más de 30 000 monstruos salieron de la arena y las ruinas, y más de 10 000 todavía eran capaces de luchar. El resto estaba en coma debido a la pérdida excesiva de sangre o en coma por el dolor. Bastantes monstruos perdieron brazos y piernas, sólo para salvar sus vidas. Para los humanos, es muy probable que mueran si te rompes las extremidades, pero los monstruos no. Su vitalidad es naturalmente fuerte, incluso si han perdido las manos y los pies, siempre que se detenga el sangrado. No hay necesidad de preocuparse por estos problemas de infección bacteriana. Daenerys. Selgello y Dillie caminaron hacia Daenerys. En ese momento, Daenerys despejó un prado y colocó a Pilosia en el prado perturbado. ¿Cómo está yendo? Preguntó Daenerys. No es optimista, hay más de 40 000 monstruos entrando al campo de batalla principal, más de 10 000 pueden moverse, más de 20 000 no pueden moverse y más de 10 000 mueren aplastados. Selgello y Dillie informó de la situación de la batalla. Esta es la mayor baja desde que el reino de Kodoyas conquistó el territorio. Suspiro estaba pensando en darle una cara a su majestad el dragón rojo, pero no esperaba. Lilla bajó la cabeza con frustración. Con una pérdida tan grande, ella es extremadamente consciente de sí misma. Es por mi culpa. Debería haber venido contigo. No hay necesidad de asumir toda la responsabilidad sobre mí. Además, si tu madre no hubiera derrotado al joven dragón plateado, todos estos monstruos habrían muerto. Daenerys la consoló y le pidió a Lie y Selgelloid que cuidaran de su madre. Dirigió a otros monstruos que no entraron en el campo de batalla principal, un total de más de 70.000, y comenzó a barrer las ciudades estado humanas. Cero. Ella podría ser la general más gentil del grupo. Al barrer la ciudad-estado, ordenó específicamente a los monstruos que no mataran a esas personas, sino que arrestaran a todos los humanos y los llevaran a la plaza. Después de todo, Daenerys es la madre de los dragones plateados y no pasó mucho tiempo antes de que se uniera al reino de Córdobas. El obstáculo en mi corazón aún no ha pasado. Al igual que el Pilosia original y los demás. Todavía hay un tinte de misericordia hacia los humanos. El resto de los monstruos se estaban alejando, y Daenerys caminó rápidamente hacia el castillo donde vivía el rey humano. Habiendo vivido en el reino de Sanferd durante muchos años, sabía muy bien que el lugar más rico del país debía ser la residencia del rey. El castillo del rey era muy alto, y la onda expansiva de la muralla de la ciudad hizo que todo el castillo se doblara, dándole una sensación de desmoronamiento. Otros pueden tener miedo de acercarse, pero Daenerys no. Ella es un dragón plateado adulto, incluso si el castillo cae, no podrá dañarla. Hay alguien todavía vivo. Daenerys arrastró un largo vestido plateado a la ciudad-estado. La falda es la ilusión de su armadura plateada y tiene la capacidad de purificar, así que no te preocupes si la falda se ensucia. Sálvame, sálvame. En ese momento, un débil grito de ayuda vino del frente. Daenerys caminó a lo largo del sonido y descubrió que era un niño de cinco o seis años, que estaba presionado contra el suelo por la estantería y la sangre se filtraba debajo de su cuerpo. No había nadie más alrededor. El olor de la gente también se ha disipado durante mucho tiempo. Daenerys especula que el llamado rey pudo haber comenzado el movimiento ya en la batalla. Y porque la niña frente a ella se quedó aquí, no lo sabía. No te preocupes, estoy aquí, estarás bien. Capítulo 280 Búsqueda de sangre Frente al pesado gabinete, Daenerys simplemente lo levantó ligeramente y todo el gabinete se levantó. La niña dentro se revela. El derrumbe del gabinete parecía haberle roto la pelvis, y el lugar donde brotaba la sangre estaba en el brazo de la niña. Sucedió que había un fragmento afilado de vidrio al lado, que le cortó la piel. Ayúdame, hermana. La niña lloró. No te preocupes, estás bien. Auge. Daenerys lo tiró casualmente y el gabinete de dos metros de alto salió disparado, lo que provocó una nube de polvo. Conociendo la herida en el cuerpo de la niña, no fue a ayudarla, temiendo que lastimara a la niña. En cambio, lanzó un hechizo sobre la niña Zero One Tree. Cura. Puntos de luz de estrella plateada se derramaron de la palma de Daenerys, entrando en el cuerpo de la niña uno por uno. No por un tiempo. La herida de la niña sanó milagrosamente. Los aplastamientos y rasguños simples son muy fáciles de curar para Daenerys. A menos que esté herido por otras cosas, la magia puede curar fácilmente tales heridas. Solo las heridas causadas por enfermedades y magia son cosas que la magia difícilmente puede curar. Puedo tener su nombre. Daenerys preguntó en voz baja. Mi. Mi nombre es Getty Debre. Getty dijo débilmente. La hermosa mujer frente a ella le dio una sensación muy cálida, como una madre. Getty Debre, un bonito nombre, ¿dónde están tus padres? Daenerys quería usar a Getty para ver si podía averiguar dónde se fue la familia real. Mi madre se convirtió en una estrella en el cielo hace un año, y mi padre no quería que me fuera cuando vio que estaba reprimida. Getty dijo con tristeza. Su madre murió hace un año. El padre, que se lo iba a llevar, lo abandonó al ver que el gabinete lo aplastaba y se desmayaba. Entonces, ¿sabes dónde está tu padre? Cuando Daenerys escuchó las palabras de Getty, su disgusto hacia el grupo de familias reales humanas aumentó. En comparación con la familia real humana, ella está más cerca de los plebeyos humanos. La realeza principal realmente ha hecho demasiadas cosas para enfermarla. No creas que no lo sabe, simplemente no quiere que le importe debido a su condición de dragón gigante. Fueron a la matriz de teletransportación detrás y dijeron que iban a vivir en otro país. El pensamiento de Getty era muy claro y no se parecía en nada a una niña de cinco o seis años. Ser capaz de responder a las preguntas de Daenerys con precisión, excepto por parecer un poco tímido. La matriz de teletransportación. No es de extrañar que pueda funcionar tan rápido, Getty, puedes llevarme a la matriz de teletransportación ahora para echar un vistazo. Daenerys abrazó a Getty y sonrió levemente. Bajó el liderazgo de Getty. Daenerys llegó a la matriz de teletransportación. Era una gran plataforma con complejas runas mágicas grabadas en ella. Es posible que otros no puedan ver lo que significa la runa mágica, pero ella lo sabe claramente. Es un círculo mágico de teletransportación relativamente inteligente. Al menos es una matriz de teletransportación que solo los magos pueden hacer. Es imposible que el poder de una ciudad estado humana tenga magos a cargo. Existe una alta probabilidad de que un mago haya sido contratado con monedas de oro para describir el círculo mágico. Tal comportamiento no es raro en el mundo humano. El reino de Sanford quería hacer esto en primer lugar. Pero fue rechazado por el rey, porque las monedas de oro que había que gastar eran demasiadas y no estaba dispuesto a usarlas. Invitar a un mago para que describa la matriz de teletransportación requiere al menos 10 millones de monedas de oro. Un tipo tan caro realmente hizo que muchos reinos humanos y ciudades-estado se detuvieran. Pero parece que el rey de esta ciudad-estado es muy reacio a morir y está dispuesto a gastar tantas monedas de oro para encontrar al mago. El aliento de la magia es muy fuerte. No mucho después de que se activó la matriz de teletransportación, según las runas mágicas, debería haber sido teletransportada a un lugar a unos 50 kilómetros de aquí. Daenerys abandona la persecución. Si sabe en qué dirección es, definitivamente puede alcanzarlo. El problema es que no puede distinguir la dirección de la teletransportación a partir de las runas mágicas. Todas las direcciones son posibles. No importa lo rápida que sea, es difícil de encontrar. A menos que tengas mucha suerte, o puedas volar más de 50 kilómetros en un minuto o dos, no lo encontrarás en absoluto. Etcétera. Getty, tu padre se fue con la matriz de teletransportación. Daenerys pensó en la persona importante en sus brazos. Getty. Am. Getty asintió. Lo siento, Getty, pero necesito tomar prestada una gota de tu sangre, puedo. Daenerys tiene la intención de usar magia de sangre para encontrar la ubicación del padre de Getty. Esta es una gran manera. Puedes saber la dirección exactamente a la vez. Poder. Getty tiene una gran confianza en Daenerys, quien la salvó en 1.7. A pesar de que sabía que sería doloroso sangrar, lo entregó sin dudarlo. Daenerys también fue muy directa, golpeó suavemente, y el dedo meñique de Aedys se sintió como si lo pincharan con una aguja, y salió sangre de color rojo brillante. Quitando una gota de la sangre de Getty, Daenerys inmediatamente usa magia para enfrentarlo. Usando magia para controlar la sangre que flotaba en el aire, Daenerys abrazó a Getty y encontró a Seljelo y Dillie. Esta niña te será entregada por el momento. Getty no puede ver la siguiente escena. Fin del capítulo. Suscríbase al canal de audio novelas por IcFox of 9 vidas para obtener más contenido. No olvides apoyar con un me gusta el contenido de tu elección, para poder subirlo la próxima vez. Comente los errores encontrados para solucionarlos.